Hablabas de Daniel, del ex huevo, Daniel Gonzalía, que te ayudó muchísimo. En algún momento también creo que escuché que Pancho Saavedra también fue parte importante o te ayudó en alguna forma especial. Pancho también a través de mi hermana, mi hermana se comunicó con él. Claro, pero entre ellos se comunicaron mi hermana y Pancho. Y buscaron ahí también la posibilidad de internarme en esta clínica psiquiátrica. Y eso que es finalmente donde conocí a Daniel. Entonces fue un proceso súper bonito. Súper bonito también ver la generosidad de gente que trabaja en los medios. Que de repente, y no, y lo es, es un medio súper competitivo. Pero no por eso se pueden dar estos gestos que son bastante nobles y bastante loables. ¿Estás hecho de amigo en la televisión? Me he hecho amigos, no necesariamente, pero sí es bueno darse cuenta de que hay ayudas que pueden ser honestas. Y en ese sentido, hoy día tener la posibilidad de trabajar con Daniel y poder aportar también a su proyecto, que en Belate me parece que es una bonita forma que me entregó la vida de retribuirlo también. Gracias. Gracias. Gracias.